EZ Music Let's go chain, esto es lemos Vine yo, lo toro riso Dejad y doctora, flexa no es joder Dejad y doctora, flexa no es joder Orojao en jay, riso Mesa pone to lemos Bajo ego, solemo Dejad y no es ahora, se nos teño Dejad y no me cañan, no me cañan y edo Me a tu stop y a tu chero y lleto Falan en to lemos Dejad y no me sa sve 300 lb Sae me gine, to rade ya Dejad y no me cañan 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 ito Ahora escucha mi te mando ahora De mi niñe así tipo te la piacen Me sento en ella y en el olor de negrisa Quieras tu chien y negrisó Si la flexa no te refo De cada día más ya no es un lemo Ego pago no es un lemo Leba a mi állete en paz y hoy Y ahora que lo trajo y aro mixto Aquí no me pionan, no me pionan, no me pionan Las décadas de los años y todas las más difíciles Y en mi vida, no me pionan Ahora de aquí, no me pionan, no me pionan Y ahora, yo 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 me pionan Gracias por ver el video.